Empezamos nuestro programa hablando de vida, muerte y resurrección Hemos pivotado a lo largo de dos horas por estos conceptos importantísimos, clave No conozco otros, más esenciales para el ser Y yo no les estoy hablando de religión Les estoy hablando en este caso y aquí en mi despacho, en este ambiente tan especial de nuestras confidencias y reflexiones de ciencia Y yo sé que de inmediato muchos científicos de determinada formación se habrán llevado las manos a la cabeza Vida, muerte, resurrección, como que ciencia en todo caso mística No, 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 no Y es que en nuestro país, sobre todo el concepto que tenemos de la ciencia es como antediluviano La ciencia positivista la ciencia que sólo mide lo físico como la única herramienta que tenemos para descubrir la última realidad la más importante la que genere la vida la que está más allá de todas las cosas Por desgracia, en ese aspecto andamos muy retrasados y seguimos pensando que las cosas hay que tocarlas para que sean verdad que sólo lo palpable es lo auténtico que este libro está aquí y siempre estará aquí Yo les llevo un tiempo hablando de lo que me estoy encontrando como absoluto ignorante pero con ojos de curioso, eso sí en torno al mundo de la física cuántica, ¿verdad? Pues déjenme que les presente como colofón muy especial para este programa de vida, muerte y resurrección a un individuo absolutamente genial que me ha deslumbrado es francés es catedrático de física de la Sorbona es fundador del CERN el CERN sacrosanto templo de la ciencia que es como para santiguarse a nivel de los que saben de los átomos de las últimas fronteras de lo que conocemos pues este hombre, repito fundador del CERN físico recientemente recibía el premio más importante a nivel de ciencia y el de más cuantía económica muy superior al Nobel el premio Templeton lo destinaba, por cierto a obras benéficas ya indica una forma de ser ¿no? este hombre es Bernard de Españat y Bernard de Españat tiene 90 años y sigue trabajando investigando y haciéndose preguntas es increíble y es reconfortante y simplemente como colofón este programa yo les voy a leer unas frases con sus últimas declaraciones una eminencia científica de la que qué curioso en nuestro país no sabemos nada muy poco no hay ninguna de sus obras traducidas a nuestro idioma es como si aquí en nuestra querida piel de toro tuviésemos el embudo que solo permite hablar de lo físico pero es que los físicos de vanguardia están ya en otros mundos hace mucho tiempo desde los años 60 han aprendido mucho y nos cuentan estoy convencido dice Bernard de Españat en sus últimas declaraciones de la existencia de una entidad superior divina o espiritual dice él fundador del CERN un ser más allá de lo material una realidad básica sublime a la que debemos respeto en este sentido a pesar de fundador del CERN y de puro ultracientífico me considero persona religiosa dice añade estoy convencido de que nuestra ciencia mecánica de lo tangible nunca nos va a llevar a resolver el gran problema a descifrar el gran enigma de esa última realidad solo añade la sensibilidad que despierta el arte por ejemplo la música ciertas músicas o cierta espiritualidad sencilla puede facilitar a nuestra mente humana tan humilde aproximarnos a la percepción de esa otra realidad que debe permanecer según el señor de España oculta y digo más dice él mejor que yo desde luego la última realidad la que teje el mundo no puede ser descrita sin embargo de ella nos llegan mensajes que a veces percibimos de forma casi como sombras ¿verdad? y añadía este gran científico y físico el misterio no es algo negativo y ni mucho menos debe ser eliminado al contrario es uno de los elementos constitutivos del ser y del alma humana cuando no solo uno sino muchos científicos de auténtica vanguardia y maestros en su conocimiento llegan a este umbral uno por lo menos lanza preguntas ¿cómo se parece esto a lo que muchos místicos han dicho durante mucho tiempo? ¿acaso el hombre unos por la espiritualidad y otros por la ciencia están llegando al mismo lugar? desde luego es un camino apasionante como si los antiguos los conectados con una naturaleza que ya no conocemos con un mundo que ya no conocemos con un alma que ya no conocemos hubiesen llegado o intuido cosas que ahora los grandes laboratorios y los mejores físicos están intuyendo ya saben eso de que todo debe estar entrelazado España fue uno de los primeros en los años 60 esto me parece sobrecogedor que hizo aquello de dos electrones por ejemplo dentro de este papel que están unidos separar uno de ellos separar una de esas mínimas partículas llevarlas a miles de kilómetros hacer un cambio en una de ellas y que la otra separada a miles de kilómetros con la frontera de la distancia de espacio el tiempo reaccionase de forma instantánea más rápido que la luz es decir que las cosas más pequeñas están interconectadas como ya intuíamos por unas redes que no conocemos eso es la unidad del misterio de la vida eso es la última realidad esa que nunca podremos ni entender al mismo tiempo una parte de la sociedad el hombre normal y corriente cree que solo nuestros medios lo físico nos llevará a descifrar el enigma de la vida sinceramente creo todo lo contrario estoy con el señor de España es como si hasta en la materia más pequeña la vida la muerte y por qué no la resurrección el regreso a un mismo lugar a un lugar donde todo está unido siguiese un mismo patrón